Tengo aquí otra que se llama Amada. 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 Vamos a ver, vamos a ver, enseguida vamos a reconocerla. Vamos a ver, enseguida vamos a ver, enseguida vamos a ver. Vamos a ver, enseguida vamos a ver, enseguida vamos a ver, enseguida vamos a ver. Vamos a ver, enseguida vamos a ver. Yaya ya ya, yaya ya 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 Cielo de nubes y de alcantarás, fuego sagrado abierto a los horizontes. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, ah, ah! Rosa sin fin, como metralia luminosa ¡Eh, sigue siendo siempre buenos ojos en el mío! ¡Yay, ay, eh, 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 eh! El irá insoportable, tapo de amor en lo profundo de tu sol. Tu mar de contos tiene el color de bronce, en su mirada suelen tener los grandes asesinos. ¡Armará! Los dos sin fin como me traían un mino son, como me traían un mino son. ¡Armará! 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 Gracias.